Miércoles, 8 de la noche, los Toros del Norte se enfrentan al Deportivo Zaprisa, Estadio Carlos Ugal de Álvarez. Todos apoyar a los Toros del Norte, te invitan, Publicidad Román, Mundo Deportivo Televisión y Mundo Deportivo Radio. Indicios Plástica Rivera, en los chiles de Aguasarcas, fabricamos todo tipo de bolsas plásticas y trabajamos con video grabable con el ambiente. Indicios Plástica Rivera, apoyando a los Toros del Norte. Productos de concreto San Jorge, en la San Jorge de la Fortuna, 24-79-16-16. Hotel Magic Mountain, en la Fortuna de San Carlos, con la mejor sala de conferencias, 24-79-72-46. La Casa de los Mariscos, 200 metros norte del Supercompo en Barrio San Antonio, los mejores productos del mar, 24-61-11-29. Multiservicios OCR, 24-74-30-45, expertos en cortinas eléctricas y manuales. Tripli, heladería, en la planta alta de Plaza San Carlos. Masaca, tan grande como el corazón de nuestros clientes. Copi Norte, costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas y 75 Este del Banco Popular. Cooperativa Copa de Brisas, en Santa Rosa del Faro Ruiz, degusten los mejores lácteos y yogures en los diferentes supermercados y pulperías de la zona norte. Cooperativa Copa de Brisas, apoyando a los Toros del Norte. Ferretería de Belque, como el horario más extenso de la zona norte, hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado y domingos de 9 de la tarde. Estamos 50 metros norte de la Escuela Juan Montista Solísio de Mario San Roque, frente al Mercadito, 24-61-24-61. Ferretería de Belque, apoyando a los Toros del Norte. Y por supuesto, Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte, en los programas Mundo Deportivo Televisión y Mundo Deportivo Radio.